hola muy buenas le doy la bienvenida nuevamente aquí el canal bien estamos en esta página de del gobierno de eeuu del tesoro de eeuu en el cual uno puede hacer una búsqueda si esa empresa está regulada por el gobierno de eeuu vamos en modo de ejercicio para buscar empresas y de de cualquier tipo ya sea ya sea de algún tipo bien aquí dice nombre legal vamos a colocar aquí cualquier empresa no vamos a irnos por ejemplo aquí la máquina y vamos aquí da rindis eche vamos a ver la primera empresa que es finance a veces está registrada en el tesoro de eeuu vamos a escribir aquí finanzas finanzas damos a buscar no 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 encuentro nada vamos a ir por la siguiente que se llama coinbase primero aquí coinbase lo vamos a buscar bien aquí ya nos da ya un registro en el cual dice que tiene aquí un zip el nombre legal legal coinbase y bm en los estados donde puede operar en eeuu y esto es todo eeuu en la ciudad donde está registrada en denver cualquier que tiene aquí mejor no cuenta el cambio de lado tenemos aquí el cambio de punto su dirección nos vamos a hacer búsqueda una otra por ejemplo Kraken, ¿no? Kraken, 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 la mosca, efectivamente, Kraken capital, fundación, la dirección, Denver, el código Slack, en nuestro estado puede operar. Bien, vamos a cuál es otra, Baibi, Kraken, Kraken y Baibi, Baibi, Bits, vamos a buscar Baibi, Bits, bien, esta empresa sí tiene, está regulada para, para Estados Unidos, Baibi, de hecho, tiene un patrocinador en el Red Bull, bien, lo quito bien, Baibi, 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 Kukwain, 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 le damos a buscar, nada, no está regulada, ok, ok, le damos a buscar, listo, 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 list Bit 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 Vamos a buscar Existe a revolver Bit Ya Vamos a buscar otra Pista 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 Tampoco Permita regular Como otra Bit Bit Finet Bit Finet Bit Finet Y aquí Vamos acá No, esta no está calculada Bien Bit 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 Not Bit 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 Big Bit Config Firm poco está regulada. Es decir, podemos seguir y ahora vamos a buscar el proyecto en el cual yo estoy dentro, que se llama Agile Technology, Agile Technology Vamos a buscar, y aquí lo tenemos, Agile Technology Limited Tu dirección está en Londres, eso sí, y el estado que puede operar Esto te lo dejo yo, en modo de que usted haga una búsqueda si este proyecto es bueno o es malo, o el proyecto que usted está, o cualquiera Bien, yo creo que hasta aquí ha llegado este vídeo. Si te gustó, darle like, suscríbete a que me gana de Global Business Online Newmarket Dias, y hasta el próximo vídeo, amigo